... Mucha gente recuerda aquella primera cartilla... ...que le abrieron sus padres o su abuela en la caja... ...niños y niñas de familias trabajadoras... ...obtenían pequeños regalos jugando a ahorrar... ...pegando tope gallos de la caja municipal... ...mozos y mozas iban al cine gratis... ...con la cartilla azul de la caja de ahorros... ...las cajas daban crédito a familias obreras... ...y a pequeñas empresas... ...las cajas eran algo de aquí... ...algo que nos pertenecía y protegía... ...el origen de lo que posteriormente fue la CAN... ...se remonta a 1872... ...cuando el ayuntamiento fundó la caja municipal de Pamplona... ...la propia corporación... ...era la responsable de los fondos ingresados... ...más tarde en 1921... ...bajo el patrocinio y garantía de la diputación... ...se creó la caja de ahorros de Navarra... ...se contó con el apoyo de todas las fuerzas vivas navarras... ...independientemente de su ideología... ...la caja se encargó de gestionar los seguros sociales... ...las pensiones ancianos... ...el seguro de maternidad y de accidentes de trabajo... ...los subsidios a familias numerosas... ...el paro... ...con préstamos a bajo interés... ...se iniciaron obras de saneamiento... ...pavimentado de calles y de ensanche... ...alumbrado público y los colegios... ...en los años 60 la caja apoyó el desarrollo del sector agrícola... ...la industrialización y la promoción de viviendas sociales... ...la cultura, guarderías infantiles... ...centros de formación de la mujer... ...atención de personas con minusvalía psíquica... ...formación profesional... ...la caja creció hasta convertirse en los años 80 y 90... ...en la primera institución económica de Navarra... ...el 43% del dinero de los navarros estaba en sus manos... ...pero todo esto cambió en el umbral del siglo XXI... ...en el año 2000 con Miguel Sanz de presidente... ...Caja Municipal de Pamplona y Caja de Ahorros de Navarra... ...se fusionaron creando Caja Navarra... ...six generaciones le habían confiado sus ahorros... ...pero diez años más tarde... ...su historia iba a terminar abruptamente... ...con el robo del siglo... ...con el gran golpe. Y si les contáramos que para sufrir las tropelías y sueños de grandeza... ...de quienes han hecho desaparecer Lacan... ...los navarros tuvimos que perder 24.000 millones de las antiguas pesetas... ¿Qué pensarían? Sí, los navarros perdimos 24.000 millones de las antiguas pesetas... ...es decir, casi 144 millones de euros... ...en 1998 se fundó la empresa Auna... ...con Endesa y Telecom Italia como principales socios... ...y crearon Cable Madrid... ...Navarra quería entrar en este nuevo negocio... ...y las cajas navarras entraron con el 5% de su capital... ...Endesa y Telecom aceptaron esa entrada... ...a cambio de mil millones de pesetas... ...pero los navarros no serían socios de pleno derecho... ...hasta transcurridos tres años... ...sin embargo, cuando llegó la hora... ...las cosas habían cambiado. Cuando llegan esos tres años... ...los mil millones que Cajadoros de Navarra había invertido... ...se habían convertido en 25.000. Ante la espectacular revalorización... ...Endesa y Telecom se echaron para atrás en sus compromisos... ...y pretendieron renegociar el trato... ...a no llegar a un acuerdo... ...Lacan los demandó y exigió sus derechos. Entonces Cajadoros de Navarra con Lorezo Riezo al frente... ...pleitea, van a los tribunales... ...y es en ese momento cuando llega Enrique Goña... ...a la Corporación Industrial... ...y aconsejado por un bufete de abogados de Madrid... ...cuyo abogado trabajaba y trabaja todavía... ...en Cajadoros de Navarra para Cajadoros de Navarra... ...el señor Alonso Ureba... ...pues les aconsejan pues dejarlo... ...bueno, nos quedamos como estamos... ...negociamos la salida y fuera. Ante esa situación el director de la Caja... ...y los abogados de Cajadoros de Navarra dicen... ...cómo que desistimiento o no... ...y al final pues se impone... ...ya llega Enrique Goñi... ...se impone a... ...se impone su criterio... ...y Cajadoros de Navarra pierde toda esa inversión. 24.000 millones de pesetas... ...144 millones de euros... ...y es entonces en 2002... ...cuando tras un complicado proceso... ...Miguel Sanz destituye a Lorenzo Riezu... ...y coloca como director general de Caja Navarra... ...A Enrique Goñi. De manera muy simplificada se suele decir... ...que es Miguel Sanz el que de alguna u otra manera... ...se empeña en designar a Enrique Goñi... ...bueno, el proceso no es tan sencillo... ...la fusión fue bastante más problemática... ...y fue bastante más complicada... ...de lo que no... ...digamos hay derivadas... ...con el caso de Merino por ejemplo... ...pero también hay otro elemento fundamental... ...que Miguel Sanz estaba obsesionado... ...con la fusión de las cajas... ...por tanto en ese contexto de COD y demás... ...pues evidentemente también hubo... ...digamos, movidas de silla internas. Sea como fuere... ...Caja Navarra abandona sus reclamaciones a una... ...y Kant tan solo recupera los mil millones... ...de la inversión inicial... ...dejando de ganar 24.000 millones de pesetas... ...un negocio redondo para Endesa... ...ya que el gran defensor de que Caja Navarra... ...no reclamase su dinero a una... ...es el abogado Alberto Alonso Ureba... ...curiosamente también contratado por Sanz... ...y que a la vez que asesoraba a la caja... ...era miembro del Consejo de Administración de Endesa... ...la empresa que controlaba a una... ...¿demasiadas coincidencias? Pues eso fue así... ...fue el primer golpe. Perpetrado este primer golpe... ...que dejó Alacán en manos de Yolanda Barcina... ...Miguel Sanz y Enrique Goñi... ...se inició la época dorada del saqueo... ...de 2002 a 2009. Ha habido un proceso de degeneración... ...en el funcionamiento de la caja... ...que data aproximadamente desde el año 2002... ...aproximadamente coincidiendo con la entrada de Enrique Goñi... ...¿en qué se ha manifestado ese proceso? En un desarrollo fuera de Navarra absolutamente megalómano... ...que no ha conducido a ninguna parte... ...más que a perder muchísimo dinero... ...se ha traducido en un amiguismo y un nepotismo... ...en favorecer los negocios de amigos y conocidos y parientes... ...etcétera, etcétera... ...y todo eso en medio de un proceso... ...en el que nadie ha respondido de nada. Es más, lo han hecho con total impunidad... ...y lo primero que hicieron fue rodearse de fieles... ...que no cuestionaran el descabellado modelo de gestión... ...visionarios según unos, megalómanos según otros... ...que iban a imponer para convertir la CAN... ...a base de expansiones a golpe de talonario... ...en una entidad de nivel internacional... ...pero ellos fueron los que se llenaron los bolsillos... ...mientras hundían Caja Navarra. Cuando en 2002 Enrique Goñi accedió al puesto de director general... ...Caja Navarra tenía un total de 234 oficinas... ...radicadas la mayoría en Navarra, 199... ...tres años más tarde contaba ya con 262 establecimientos. No inicialmente, pero sí rápidamente... ...se inició un proceso de expansión muy fuerte... ...que llevó a que fuera de Navarra... ...el número de oficinas fuese mayor que en Navarra. Y llegó un momento en que estuvieron abriendo... ...durante un periodo corto pero intenso... ...pues estaban abriendo una oficina cada semana... ...la caja estaba en La Rioja y se amplió... ...estaba en Madrid y se amplió... ...y en Barcelona también se amplió... ...y en sitios que no estaba... ...que era en Ipuzcoa, en Vizcaya y en Álava... ...ahí también se abrieron 63 oficinas... ...pues en un proceso de dos años más o menos. Y ya en 2008 la red comercial de la CAN... ...contaba con 379 oficinas... ...un 61% más que seis años antes. Pero ¿cuánto costó esta desaforada carrera expansiva... ...a los ahorradores e impositores de la caja? En principio era un proyecto que se hizo público... ...que podía llegar hasta 600 millones de euros. Nadie sabe realmente cuánto costó... ...Goñi, Calla y su equipo también... ...aunque los expertos estiman que podría rondar... ...los 150 millones de euros. Lo que sí está mejor cuantificado... ...es el coste en prejubilaciones de personal... ...no a fin, que Goñi y compañía pusieron en marcha... ...y que ha costado a la caja... ...más de 285 millones de euros. Entre 2002 y 2009 la CAN prejubiló a 334 trabajadores... ...algunos con tan solo 52 años. Parece ser que la idea de Enrique Goñi... ...a nivel oficial lo que se dijo era... ...que querían rejuvenecer la plantilla... ...pero yo creo que detrás de ese motivo hay otro... ...que querían tener una plantilla menos crítica... ...con la persona, con su persona primero... ...y luego con la gestión que estaba haciendo. Por un lado se estaba gastando dinero en mandar a la gente a casa... ...pero por otro lado se estaba contratando a gente. Con lo cual de alguna manera se duplicaron... ...si no todos los gastos, pero gran parte. Se duplicaron gastos y lo peor es que estas prejubilaciones... ...fueron innecesarias porque la caja siguió contratando a gente. Al término de esta operación de prejubilaciones... ...y expansión de oficinas, Lacan tenía casi 700 trabajadores... ...más que al principio. Curioso y contradictorio, porque la caja enseguida... ...volvió a despedir a trabajadores. Todo el proceso que lleva desde la creación de Banca Cívica... ...hasta la integración con CaixaBank... ...va generando cierres de oficinas... ...va generando ajustes de plantilla... ...hay prejubilaciones en el 2011... ...hay prejubilaciones en el 2012... ...suspensiones de empleo en julio del 2012... ...que al final suponen un ajuste de plantilla en Navarra... ...pues de más de 250 personas. En concreto 273 salidas... ...134 de ellas forzosas... ...y cuyo coste aún se desconoce a ciencia cierta... ...pero que podría rondar los 45 millones de euros. Y es que Enrique Goñi con un sueldo... ...que algunos cifran en 1,2 millones de euros anuales... ...se dedicó también a repartir grandes sueldos... ...entre los afines de su equipo. A la gente veterana... ...pues las milongas que tenía este hombre... ...pues prácticamente no nos convencía a nadie... ...salvo pues a los que estaban alrededor de él... ...y que se estaban beneficiando pues... ...de subidas de categorías... ...y de muchas cosas ¿no? Además bajo la gestión de Goñi... ...el número de altos directivos aumenta de manera llamativa... ...y el dinero destinado a pagarles se duplica... ...pero pasemos al ladrillo... ...el cáncer de las inversiones en todo el sector financiero estatal... ...hasta el año 2007 Caja Navarra tiene pequeños beneficios... ...pero a costa de asfixiar a miles de navarros... ...obligados a pagar hipotecas imposibles... ...que ahora se concretan en cientos de amenazas de desahucio... ...la Caja tuvo un papel sobresaliente... ...en las tramas especulativas que posibilitaron esta situación. Caja de ahorros de Navarra que sepamos... ...en 2008 y 2009 realiza compras de terrenos... ...por un valor de ciento cuarenta y tantos millones de euros... ...entre ellas hay varias que son pues un tanto llamativas... ...por ejemplo una compra que se realiza en 2009... ...en unos terrenos que pertenecen a Cizur Mayor y a Pamplona... ...son terrenos de secano, de cereal... ...así están en las escrituras... ...Caja de ahorros de Navarra, entidad pública... ...paga 140 euros el metro cuadrado... ...para cualquiera que sepa un poco de estas cosas... ...el secano, el cereal de secano... ...en la comarca de Pamplona... ...tiene un valor de, no sé, deciros cinco euros... ...Caja de ahorros de Navarra yo creo que debería explicar... ...por qué a un señor... ...que además era deudor de Caja de ahorros de Navarra... ...se le dan nueve millones de euros por unos terrenos... ...por quién explica esa operación... ...y cómo esa operación ha habido más... ...ya digo, en dos años algo más de 144 millones de euros. Otro caso del dispendio en Cannes... ...es el de los famosos paseos en helicóptero en París... ...en 2007 y bajo el lema de la revolución francesa... ...Liberté, Egalité, Fraternité... ...posaron los 150 clientes VIP... ...invitados por la Cannes a París... ...un viaje organizado y pagado por la entidad... ...a través de su empresa Biálogos... ...con anterioridad habían viajado al menos dos veces... ...a Londres y otra a Berlín... ...no eran unos viajes cualquiera... ...paseos en lancha, entradas a la famosa Noria londinense... ...visitas a museos, incluso pases VIP... ...para representaciones teatrales... ...pero el viaje a París dejó huella en todos ellos... ...por el derroche de medios... ...el 18 de mayo de 2007... ...se inició este último y lujoso viaje comercial. ...van a unos hoteles espectaculares en París... ...comen en excelentes restaurantes... ...en cenas de gala... ...era todo como muy espectacular ¿no?... ...por ejemplo... ...ellos iban en autobuses a ver un castillo... ...en un momento dado simulan una avería... ...justamente estaban en una base de helicópteros... ...es ahí donde los montan en los helicópteros... ...y aparecen en el castillo de Fontainebleau... ...pues ahí con un montón de helicópteros... ...pues una tropa, todo el mundo mirando allí... ...a nosotros que nos lo han contado gente que estaba en ese viaje... ...pero la gente nos miraba como si fuéramos marcianos... ...¿de dónde han salido estos?... ...un viaje en helicóptero que costó cerca de 40.000 euros... ...los precios de estos paseos rondan los 250 euros por persona... ...así que si no obtuvieron descuentos... ...los gastos de un paseo de apenas 20 minutos... ...podrían haber rondado los 40.000 euros. Yo no voy a entrar al debate con el señor Goñiz... ...si costaba cada viaje 70 euros o 250... ...yo, desde luego si vale 70 euros... ...yo creo que va a haber autobuses que van a ir a hacerlo pasado mañana ¿no?... ...entonces entre los que participaron en ese viaje... ...están varios de los que acompañaron al señor Goñiz... ...el otro día en su comparecencia a la parlamentaria... ...no sé si para compensarlo o que... ...como por ejemplo el señor Sarria... ...actual presidente de la Confederación de Empresarios... ...y el señor Colina, presidente del Grupo de la Información... ...dueña del Diario de Navarra. Entre los representantes de la caja... ...por supuesto Enrique Goñiz... ...su mano derecha Juan Oderiz... ...el secretario de la entidad Alberto Pascual... ...el enviado a Washington el señor Larrañaga... ...el señor Ayesa Padres, presidente de los empresarios navarros... ...y su hijo, fiel colaborador de Goñi... ...las Riu, del clan corellano vinculado a Sanz... ...o el actual consejero de Políticas Sociales... ...señor Iñigo Alli. Este viaje lo que está claro es que el gobierno de Navarra... ...por ejemplo era plenamente consciente... ...y tenía todos los datos... ...por la sencilla razón de que uno de los que participó... ...y organizó este viaje... ...es el actual consejero de Políticas Sociales... ...del gobierno de Navarra, señor Iñigo Alli. Una serie de nombres muy conocidos de... ...en Navarra y que... ...bueno pues que tendrían que explicar un poco... ...a ver a cuento de que... ...era caja de los de Navarra tenía que pagarles... ...semejantes viajes. También ese mismo año, en 2007 y a las puertas de la recesión... ...Góñi y Juan Oderiz, su director general adjunto... ...comenzaron una etapa de loca expansión internacional. Khan compró en Hungría el 30% del banco HBW Express. Desembolsó 5,7 millones de euros. Planeaba incluso pasar a controlar en dos años... ...el 90% de esta cooperativa bancaria... ...centrada en Budapest. Pero la crisis arrasó aquellos planes... ...ya que el banco húngaro, hoy Magnet Bank... ...pasó a banca cívica y la inversión se perdió. Aunque pocas historias ilustran tan gráficamente... ...la cultura megalómana que se instaló en Caja Navarra... ...bajo la batuta de Sanz, Goñi y Barcina... ...como la apertura de la oficina de Washington... ...vendida como un acontecimiento mediático... ...en junio de 2010. Fueron los... ...la Infanta y Urdangarina a inaugurarlo... ...con Miguel Sanz, presidente del gobierno de Navarra y tal... ...pero de entonces a ahora, pues han pasado tres años... ...y esa oficina no ha tenido un rendimiento comercial... ...no se ha podido hacer gestión. Puesto que las autoridades norteamericanas... ...le han denegado una y otra vez los permisos... ...la idea de instalarse en Estados Unidos... ...nació de la mano de Enrique Goñi... ...quien pretendió exportar el modelo de banca cívica... ...en la que los clientes decidían el destino... ...de los fondos dirigidos a obra social. Pensamos que nuestro concepto es radicalmente diferente... ...promovemos un concepto revolucionario. Sin embargo, este modelo de gestión... ...era arriesgado para muchos. Ir a hacer negocio a un sitio tan lejano... ...cuando el propio Estado español estaba sin consolidar... ...pues parecía una nueva apuesta arriesgada... ...aparte de que algún directivo de entidades financieras... ...ha dicho una cosa tan elemental como que es un error... ...ir a hacer negocios globales con conocimientos locales. La oficina se encontraba ubicada a apenas 400 metros... ...de la Casa Blanca, en el 1775 de la avenida Pensilvania. Disponía de 820 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Contaba, según informó en su día la entidad... ...con una plantilla de seis personas... ...y esperaba pasar a tener 20 al finalizar aquel año. Washington iba a ser la punta de lanza de este desembarco... ...pero la licencia nunca llegó. Y a pesar de que Goñi rebaja las pérdidas de esta operación... ...a apenas 1,5 millones... ...hasta el cierre de esta oficina previsto para 2013... ...los gastos que ha generado podrían superar los 10 millones de euros. El resultado de este modelo de gestión basado en el despilfarro... ...fue una marcada cultura de la prepotencia. Uno de los ejemplos más gráficos es el intento de lavado de dinero... ...protagonizado por Jesús P. Genauté Grávalos. Sí, aquel consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Barcina... ...que presuntamente trató de lavar cerca de 180.000 euros... ...ordenando que le cambiaran billetes de 500 euros... ...por otros más pequeños y de fácil manejo. Tres días después de que la asociación Contus hiciera público este caso... ...P. Genauté tuvo que dimitir. Lo que nos parecía más grave... ...es que la señora Yolanda Barcina no dé explicaciones... ...porque las explicaciones que dio fueron absolutamente infumables. Vino a decir, no, yo le he preguntado, a ver qué... ...yo le pregunté antes de nombrarlo consejero... ...y él me dijo que estaba todo bien. ¿Dónde están los informes en donde dice que este señor no cometió ningún delito? Además de asegurar que no hubo delito alguno... ...Barcina quiso quitarse la responsabilidad del encubrimiento de los hechos... ...pronunciando una frase críptica. Mucha gente lo sabía. Y era cierto. Al menos lo sabían en UPN, PSN, CDN, UGT, Comisiones Obreras... ...y la Confederación de Empresarios Navarros... ...ya que el tema llegó al Consejo de Administración de la Caja... ...y ninguno de ellos vio problema alguno en tapar el asunto. Mientras tanto, Contus siguió investigando... ...y descubrió que los 180.000 euros en billetes... ...que Pejenaute trató de cambiar... ...provenían de la venta de un piso en Barcelona... ...pero no un piso cualquiera... ...se trataba de un ático de lujo de 185 metros cuadrados... ...situado en una de las zonas más caras de Barcelona. Nosotros hasta donde sabemos, él pagó unos 300.000 euros... ...por esa vivienda, esta casa la vende por 2.200.000 y pico mil euros. El pelotazo es importante, ¿no? Lo curioso es que tres meses antes pide un crédito a Cajarros de Navarra... ...a la semana empezaron los cambalaches con los fajos de billetes de 500 euros. En resumen, llegamos a la conclusión de que en ocho años... ...y gracias a Caja Navarra, la revalorización fue de un 517%. Con ese dinero, Pejenaute compró en 2008 otro ático... ...esta vez en una de las mejores zonas de la turística localidad de Sitges. Además, remató su actual vivienda... ...un chalet de lujo de 330 metros sutiles... ...en una zona de alto estandín de Pamplona... ...y acabó la vivienda de su pueblo natal. Milagro. La pregunta es obvia, ¿podría haber amasado ese patrimonio... ...con el sueldo de un trabajador bancario o de un asesor? Y uno de los casos más rocambolescos relacionados con Caja Navarra... ...ha sido el de Santiago Cervera. No sabemos si fue porque denunció en prensa... ...que el gobierno no hiciese ningún tipo de supervisión sobre la Caja... ...o por su posición crítica respecto al monopolio... ...que de la Caja hicieron UPN y PSN. Sea lo que sea, trajo la ruina Cervera. El 9 de diciembre de 2012, el entonces diputado del PP... ...y secretario del Congreso, era detenido en Pamplona... ...acusado de un intento de chantaje... ...contra el entonces presidente de Caja Navarra... ...José Antonio Asiain. Yo no he cometido ningún delito... ...no he hecho ningún tipo de amenaza a nadie... ...ni de ningún tipo de chantaje... ...y que yo me he visto implicado en este asunto... ...por unas razones que puedo entender cuáles son... ...que en su momento haré valer. Él niega la acusación, pero las pruebas parecen estar en su contra. El 29 de noviembre de 2012... ...Cervera recibió un correo electrónico... ...de un supuesto ex empleado de la Caja... ...que le ofrecía documentación sobre la entidad... ...y también se le daban instrucciones... ...para localizar dicho expediente... ...en una bocana de la muralla del Fortín de San Bartolomé. Cinco días después, José Antonio Asiain... ...recibía otro mail, esta vez anónimo. En él le amenazaban con hacer pública cierta información... ...sobre la relación laboral de su hijo con Caja Navarra... ...si no dejaba 25.000 euros en el mismo lugar... ...donde curiosamente tenía que recogerlo Cervera. Pero Asiain lo denunció y la Guardia Civil tendió la trampa. Al tercer día, Cervera recogió el sobre y fue detenido. Yo no soy el culpable, ni el responsable, ni el autor... ...de nada de lo que se me quiera imputar... ...en términos de falta o de delito. Al revés, yo soy aquí una víctima. En este asunto yo soy la víctima... ...y el denunciante y en este proceso judicial seré el acusador. Yo no soy el juez. Más allá de la versión de uno u otro para definirse como víctimas... ...la pregunta es, ¿qué información sensible sobre Asiain... ...podría valer 25.000 euros? Al parecer, lo que valía 25.000 euros... ...era no contar que mientras el padre presidía Lacan... ...el hijo, a través del bufete del padre... ...se lucraba con la desgracia de aquellos que... ...tras haber perdido su trabajo... ...perdían también su casa... ...para que la caja sacara tajada. De 2002 a 2008 fueron los años dorados... ...Gogni era intocable... ...Sanz gobernaba sin oposición... ...Barcina era la reina en la sombra... ...y todos trincaban sin compasión... ...pero llegó la crisis... ...el estallido de la burbuja inmobiliaria... ...y en esa deriva megalómana, derrochadora y prepotente... ...impuesta por Sanz, Coñi y Barcina... ...la salida lógica era huir hacia adelante... ...y es entonces cuando nos surge una gran pregunta... ...¿qué pasó en Lacan para que en cinco años... ...los que van de 2007 a 2012... ...pasara de valer 1.300 millones... ...a ser vendida a CaixaBank... ...por apenas 150 millones? Contabilizaron unos dineros... ...que en realidad no existían... ...la fotografía que sacaron... ...en septiembre del 2007... ...estaban infladas las cuentas... ...esas plusvalías estaban mal realizadas... ...y la empresa perdía valor constantemente. O sea, que a partir de 2007... ...contabilizaron plusvalías... ...es decir, la empresa contabilizó... ...lo que pretendía ganar con sus inversiones... ...pero realmente en la caja... ...no entraba dinero contante y sonante... ...Gerardo Hurtado es economista... ...que lleva tiempo estudiando... ...la memoria económica de Lacan. Todas estas informaciones... ...están obtenidas del estudio... ...de las cuentas anuales consolidadas... ...de la Caja de Arroz de Navarra... ...de los años 2000 a 2010... ...en ellas hemos visto... ...cómo la caja evoluciona en sus inversiones... ...y cómo los auditores les dicen... ...en concreto en el año 2010 para Iscan... ...que tenían que haber contabilizado... ...una pérdida de 174 millones de euros... ...que no la hacen... ...y para el año 2011... ...para la propia Caja de Arroz de Navarra... ...de 504 millones... ...que tampoco contabilizan como pérdida... ...y que llevan pues a reservas negativas... ...con lo cual 650 millones, 700 se fueron al garete. Así pues, todo de lo que alardeaba Enrique Goñi... ...no era real... ...las cuentas estaban infladas... ...ya que la Caja contabilizó... ...lo que esperaba ganar con la burbuja inmobiliaria... ...para con el consentimiento... ...del entonces presidente de la entidad... ...Miguel Sanz... ...y de la presidenta de la Comisión de Control... ...Yolanda Barcina... ...afrontar en 2010... ...el proceso de fusión con Caja Canarias... ...y Caja Burgos... ...con un volumen de negocio irreal. Ha sido un año excelente para la estrategia... ...ha sido un año bueno para los números... ...y ha sido un año... ...complejo debido a la morosidad. Gracias a esta ingeniería contable... ...Goyi se alzó en 2010... ...con la presidencia de la primera banca cívica... ...y tras la entrada de Caja Sol... ...con la presidencia de la Comisión Ejecutiva... ...en una relación de igual a igual... ...con Antonio Pulido... ...presidente de Caja Sol... ...que era una entidad muchísimo mayor que Caja Navarra... ...pero llegados a este punto... ...había que captar fondos externos... ...y sólo había dos vías... ...dar entrada a inversores privados... ...o salir a bolsa. En primer lugar Banca Cívica... ...se puso en contacto con la sociedad de inversión norteamericana... ...JC Flowers... ...pero cuando estos tiburones de Wall Street... ...comprobaron las cuentas de la entidad... ...salieron huyendo. Así pues, Banca Cívica se vio obligada a acudir a los mercados... ...en una operación ruinosa... ...sólo aguantó ocho meses en los parques... ...y finalmente la Caixa... ...se hizo con la entidad por apenas 150 millones... ...cuando en 2008 valía 1.300 millones. Y precisamente por esa operación de salida a bolsa... ...es por lo que además de Contus... ...UPID ha denunciado a los 15 altos directivos de Banca Cívica... ...por los delitos de apropiación indebida... ...maquinación para cambiar el precio de las cosas... ...falsificación de las cuentas... ...administración fraudulenta... ...y falsedad de información de carácter económico. Pues nuestra denuncia se basa... ...en que las cifras que da Banca Cívica... ...cuando sale a bolsa... ...en julio de 2011... ...son falsas... ...son unas cifras falsas... ...porque en realidad Banca Cívica... ...no tenía ese patrimonio neto... ...esas reservas de capital... ...sino que seguramente tenía muchas menos... ...o incluso tenía un capital... ...unas reservas netas negativas... ...es decir, tenía un agujo... ...lo que los abogados técnicos... ...llamamos un bujero... ...un bujero negro. Y como siempre los perjudicados por esta operación... ...fueron los impositores... ...más de 100.000 pequeños ahorradores... ...a los que Banca Cívica... ...en una agresiva campaña... ...engañó para venderles unas acciones... ...basadas en unas cuentas presuntamente falseadas... ...entre ellos figuran 26.000 navarros... ...pero esta no ha sido la primera vez... ...que Caja Navarra ha engañado a sus clientes... ...Pilar es una de las 10.000 personas afectadas... ...navarras... ...por el caso de las participaciones preferentes. Me ocurrió que me vendieron las preferentes... ...sin saberlo... ...siempre hemos estado con la Caja Navarra... ...nos hemos fiado de ellos... ...porque para nosotros nos parecía que eran... ...pues no, pues que miraban por nosotros... ...porque Caja Navarra era para Pamplona... ...y para los ciudadanos, creo yo... ...que para la gran mayoría había sido... ...pues no sé, algo muy nuestro... ...entonces bueno, nunca habíamos leído nada... ...nunca nos había pasado tampoco nada. Y ahí es cuando comienza toda una odisea... ...para recuperar su dinero. Intentar hablar con unos, intentar hablar con otros... ...nosotros, nadie nos quería atender... ...nadie nos quería atender. Y entonces recurrieron a DICAE... ...pero todavía no han recuperado su dinero... ...y el disgusto y la sensación de que les han engañado... ...no se lo quita nadie. Y una persona que formó parte del Consejo de Administración... ...de la Caja durante sus tres últimos años de vida... ...representando a los impositores... ...es decir, defendiendo los intereses... ...de los clientes de Caja Navarra... ...es Gaisca Huarte. Creo que hemos defendido los intereses... ...de todos los navarros y navarras... ...hemos estado en contra de este proceso... ...porque veíamos la privatización de la Caja... ...y la pérdida del instrumento financiero... ...que teníamos los navarros y navarras... ...criticar la gestión, plantear alternativas... ...que en ningún momento han sido tomadas en cuenta... ...y por lo tanto asistimos hoy a la defunción... ...de un instrumento como es la Caja Navarra. Por lo tanto, si Caja Navarra ha desaparecido... ...no es por el destino, sino por las decisiones... ...y actuaciones de Goñi y su equipo directivo. Si las cosas se hubieran hecho bien... ...Caja Navarra podría haber continuado... ...con su andadura en solitario... ...otras cajas de ahorro muchísimo más pequeñas... ...lo han hecho hasta ahora... ...la valenciana Caixa Ontiñent... ...Caixa Poyensa de Mallorca... ...también existen cajas surgidas en nuestro entorno... ...que siguen funcionando de manera independiente... ...como Caja Laboral o Caja Rural... ...y en todo caso, si realmente fuera imprescindible... ...fusionarse... ...acaso no tendría más sentido haberlo hecho... ...en el seno de la Federación Vasco Navarra... ...de la que Caja Navarra formaba... ...y aparte desde 1934 hasta la actualidad. Con Cuchabank un dato objetivo es... ...hubiera habido mucho menos pérdida de puestos de trabajo... ...y la caja hubiera quedado mucho más cerca... ...que lo que ha quedado en estos momentos... ...con la absorción de Caixa Bank... ...que lo único que se ha conseguido es salvar... ...y ya veremos hasta cuándo... ...los activos y los ahorros de las personas... ...que tenemos cuentas en Caja Navarra. Eso también es lo que opinan entre otros... ...Ainó Aznárez, del PSN... ...y Manuel López Merino, director de Caja Municipal... ...y subdirector de Lacan tras la fusión de las dos cajas. Una fusión con las cajas vascas hubiese sido muy razonable... ...porque era una prolongación del mercado... ...no había duplicidad de oficinas... ...no había duplicidad de riesgos, etcétera, etcétera. Aquí se fue a buscar, pues, Canarias, Burgos, etcétera... ...pero con un criterio, desde luego, no económico... ...porque resulta que aquí viene lo que dijo, por ejemplo, Peter Drucker... ...que por juntar en una cama un enfermo y un no sano... ...no van a salir dos sanos... ...posiblemente salgan dos enfermos. Si una entidad bancaria quiere fusionarse... ...con otras entidades bancarias, lo que pretende es que esas entidades bancarias... ...tengan solvencia financiera, ¿no?, que tengan sus cuentas saneadas... ...y justamente aquí, yo no sé por qué, una decisión de estas... ...que hacen para mí traperas, rastreras, es acudir a cajas del Estado... ...que no tienen solvencia económica, porque así lo dice el Banco de España... ...y se fusionan, por aquello de que, ojo, si me fusiono con las cajas... ...de la Comunidad de Trabajo de Euskadi, cuidado, que pasa aquí... ...que vienen los vascos y nos quedamos aquí sin el reino de Navarra, ¿no? Sin duda, el cobro de dietas ha sido uno de los episodios más sangrantes... ...y llamativos de todos. En octubre de 2011 fue cuando este periódico, insisto, dio cuenta... ...de que había una comisión opaca en el discurso de Caja Navarra... ...la llamada Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras... ...de la cual cobran cuatro personas, los cuatro miembros de UPN... ...que son Dolando Barcina, Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda... ...y se cobran de razón de 2.700 euros el presidente, después presidenta... ...Volanda Barcina, y 1.700 los vocales que eran los otros tres miembros, ¿no? Estas personas se reunían por escuchar, porque realmente no tomaban ninguna decisión. Pero el escándalo fue mayúsculo cuando se descubrió que las reuniones... ...a las que acudían se realizaban con tan solo media hora de diferencia... ...llegando a cobrar hasta dos y tres veces por ello. Hasta dos y tres veces por hacer lo mismo, el agravante es que el hacer lo mismo... ...es no hacer nada, porque realmente ellos no tomaban ninguna decisión ejecutiva. Eso de tener actas, perdón, reuniones dobles y triples en una sola mañana... ...y duplicar y triplicar las sietas, es una manera, vamos, de estafar, a mi modo de ver... ...de estafar a la ciudadanía con argumentos que son absolutamente inaceptables, inaceptables. Para Contus, el hecho de que por pertenecer a este órgano secreto, opaco... ...que es la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras... ...Sanz llegase a cobrar cerca de 90.000 euros, Barcina 68.000, Miranda 61.000... ...y Maya 12.000 es vergonzoso. Y es que cobraron una media de 89 euros por minuto Sanz... ...y los otros tres, 57 euros por minuto de reunión, solo por escuchar. Es el acto más esperpéntico de todos, o sea, que lo hagan con dinero de los impositores... ...o de los depositantes, eso me parece ya fuera de lo común, y que eso se haga a ocultas. Se quiere decir que se hace legalmente mentira, se hace ilegalmente. Entonces no basta con decir, hombre, esto es mucho, esto no me lo merecía, esto lo voy a devolver... ...sí, lo vas a devolver, claro que lo vas a devolver, pero además te vas a ir a casa... ...porque has hecho lo que no debes. La repulsa social ha sido generalizada, hasta en Corella, uno de los feudeos de UPN... ...y localidad del expresidente del gobierno de Navarra, la gente en la calle... ...está cansada y más que harta. Pues que está hecho mucho mal, hija mía, que han hecho ahí lo que han querido... ...y lo que les ha dado la gana, y ahí nos han amado a todos. A todos nos exigen que nos apretemos el cinturón, pero ellos es cobrando por todos los lados... ...porque si ya tienen un sueldo, ¿por qué tantas dietas y tanta leche? Y casi que prefiero no hablar del tema. ¿Y eso por qué? Pues porque ya sabemos todos lo que está pasando, y somos de aquí, y todos nos conocemos. Porque son las sinvergüenzas, y que eso es lo primero que tienen que hacer, es de entrada, demitir. Se debería alargar, la presidenta, ¿no? Que para mí se debería alargar. Pues han sido unos ladrones, ya está. No, son las sinvergüenzas porque nos cobran hasta la tarjeta... ...y luego que estén llevando tanto dinero, no hay derecho. Pero el escándalo ha llegado a tales extremos que hasta en Madrid y en todo el Estado ha suscitado interés. Y fuera de Navarra, el caso de la Caja Navarra, se ve como un caso muy importante diseñero. No, no, en absoluto, nada de pueblo. Juan José Fernández es jefe de redacción de la revista Interview, y considera que el caso Caja Navarra... ...ha sido un escándalo, especialmente lo relacionado con las dietas. Por eso Interview ha querido conocer el caso de primera mano. Visto desde fuera de Navarra, ha habido dos elementos que probablemente no sean los más sustanciales del caso... ...pero que han tenido un enorme impacto. Dietas dobles y triples que se cobraban por asistencia a consejos. Otro aspecto que ha tenido mucho que... ...digamos que ha levantado un gran interés, fueron aquellas explicaciones de la presidenta de la comunidad foral... ...diciendo que cobrar aquello había sido normal en una época... ...y que los obreros de la construcción, los alicatadores y los escayolistas, cobraban sueldos parecidos. Hace cinco años, quizás estas cifras no sorprendían a nadie, porque el que más dinero ganaba en una obra... ...y llegaba con el mejor coche, era precisamente el que hacía los alicatados. Una frase que ha traído cola, y es que las dietas son un tema muy polémico. Los cuatro de la permanente, Sanz, Barcina, Maya y Miranda, han cobrado dietas de manera secreta... ...a través de esta comisión opaca, pero también de manera pública. En 2010 se creó la Junta de Entidades Fundadoras, con el objetivo de despolitizar el control de Caja Navarra. Sin embargo y paradójicamente, esta junta es la que acogió a buena parte de los políticos. Por UPN, Yolanda Barcina, Miguel Sanz, Carlos García Danero, Álvaro Miranda, Alberto Catalán, José Iribas, Javier Caballero, Ana Elizalde y Enrique Maya. Por PSN, Roberto Jiménez y Samuel Caro. Representantes de solo dos partidos, UPN y PSN. Vamos, un ejemplo de pluralidad política y social. Pero no es la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras... ...el único órgano oculto del que cobraban los grifaltes políticos del gobierno. Según desveló Gara, durante 2007 y 2009, la presidenta Navarra, Yolanda Barcina y el expresidente Miguel Sanz... ...cobraron también de la Corporación Industrial de Cannes y de la Sociedad Iscán... ...empresa propiedad de la caja que acumuló pérdidas patrimoniales por más de 203 millones de euros en un solo año. Barcina firma unas cuentas buenísimas de la Sociedad Iscán, que es un holding empresarial, un montón de empresas y acciones y demás... ...y se va y al año siguiente esa empresa que valía 500 y pico millones pasa a valer 300 y pico. Y a pesar de que las pérdidas son de 203 millones de euros, hay muchos que siguen cobrando dietas en Iscán. Además de Barcina estaba en Catalán, luego pasó por ahí José Antonio Asiain... ...están, vamos, toda la tropa de gente de altos cargos de caja de ahorros de Navarra pasan por ahí. Miguel Sanz y Juan Cruz Allí, expresidentes de gobierno. José Antonio Asiain y Aladino Colín, ambos del PSN. Francisco Javier Iribarren y Álvaro Miranda, exconsejeros de Economía. Todos cobraron. Tan solo en 2011, los 16 miembros del Consejo de Iscán se repartieron 121.000 euros. Paradójico porque Iscán acabó siendo uno de los mayores agujeros de caja navarra. Perder 203 millones de un año para otro es enorme, son unas pérdidas enormes. Teniendo en cuenta que Iscán ahora vale 200 millones. Estamos hablando de que Barcina ha firmado las cuentas de una empresa que vale 500 y pico millones... ...y el año siguiente vale 300. Pues sí, es uno de los agujeros más potentes de caja de ahorros de Navarra y no sabemos a qué se debe. Pero fueron muchos los que cobraron dietas. Y los ganadores de dietas, el ranking de los mejor pagados de 2004 a 2011, son los siguientes. Ildefonso Ibero con 152.000 euros. Luis Colina con 153.000. Javier Iturbe con 168.000. Yolanda Barcina con 247.000 euros. José Luis Serro con 250.000. Juan Cruz Allí con 260.000. José María Zarranz con 263.000. Ricardo Martí Fluxa con 294.000. José Antonio Asiain con 305.000. Y el mejor pagado de todos, Miguel Sanz con 338.000 euros. La cifra global de pagos en dietas a representantes políticos, empresariales, sociales y pseudo-culturales... ...en los diferentes órganos de la caja ascendería entre 2004 y 2011 a 4,3 millones de euros. Casi nada. ¿Y cómo fue posible que en plena crisis, con los navarros con el agua al cuello, se instalara esta cultura de la dieta en Caja Navarra? ¿Quién lo permitió? Según la Caja, la responsabilidad de ordenar esos pagos recaía en la Comisión de Personal y Retribuciones, presidida por Ricardo Martí Fluxa. Un inquietante personaje que nadie sabe cómo llegó de Madrid a la CAN en 2004 y que no tiene nada que ver con Navarra. Solo Sanz y Goñi saben cuál es el papel que juega en toda esta historia. Pero no es el único responsable del pago de las dietas. También lo fueron el responsable de la Comisión de Control y el presidente del Consejo de Administración. ¿Y quiénes son? Nada más y nada menos que José Antonio Sarría, hoy presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Javier Iturbe, ex presidente del PSN. Y José Antonio Asiain, presidente de Caja Navarra desde 2010. Pero la cosa no queda ahí. En los órganos de decisión política había más actores y había más personas por ahí circulando. Y que además algunos de ellos, de alguna manera, parece que tienen menos culpa o están pasando de rositas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la responsabilidad de él o la participación del Partido Socialista en muchas de las decisiones tomadas, por ejemplo. Por eso, desde el sector crítico del PSN, creen que es momento de hacer algo. Que menos que pedir una comisión de investigación parlamentaria, cosa que el PSN todavía no lo ha pedido. Pero yo creo que es necesaria hacer una comisión de investigación en el Parlamento, porque ahí están, queramos o no, la gente que nos representa o debería presentarnos. Y por otro lado, toda la vía judicial y penal, que son yo creo que dos vías totalmente complementares y necesarias. Pero no eran las dietas las únicas prebendas de estos personajes. Entre 2005 y 2011 se concedieron 8,1 millones de euros de préstamos baratos, créditos blandos o por lo menos por debajo de los precios de referencia en el mercado, a consejeros y miembros de la Comisión de Control de la CAN o sus familiares, según reveló Diario de Noticias. Consejeros de Caja Navarra, hasta 26, tenían la facultad, la potestad de pedir préstamos a unos tipos de interés vorancibles para sí y para terceros. Entonces, volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Una cuestión es que al final se pueda acreditar que esos préstamos son delictivos, y la cosa es que sea presentable o por lo menos, en fin, digno de ser contado, ¿eh? Que realmente había personas que se beneficiaron por el hecho de ser familiares o gente próxima a consejeros de Caja Navarra. A las dietas y los créditos blandos se sumaron también ofertas de negocio rentables, confidenciales e intransferibles. Es lo que se conoce como inversiones para clientes VIP. Yolanda Barcina figura en la lista de clientes exclusivos que adquirieron en 2009 la propiedad de la sede central y de las mejores oficinas de Caja Navarra. Y es que ante la falta de liquidez, Caja Navarra tuvo que vender sus oficinas en una operación denominada Sale and Lease Back, algo así como te lo vendo, te lo alquilo y luego ya te lo recompraré. Caja Navarra está diciendo que se ha avisado a mucha gente, sí, sí, pero la primera que va a firmar, para quedarse con una parte de esas oficinas es doña Yolanda Barcina o su madre, porque fueron juntas. La presidenta del gobierno posee el 0,23% de Navarra Building porque invirtió cerca de 50.000 euros, mientras que su madre más de 80.000. ¿Por qué decimos que la información que recibió Yolanda Barcina es privilegiada? Pues porque tenemos en nuestro poder un documento confidencial que se envió a los clientes, que es este de aquí, que es Estructura de Inversión en Oficinas Comerciales de Caja Navarra. Este documento ha sido preparado en interés de un determinado colectivo de clientes de Caja Horros de Navarra y para uso exclusivo de los mismos. Este documento tiene carácter confidencial y no puede ser distribuido a terceros sin autorización previa y expresa de la Caja Horros de Navarra. El hecho de que Yolanda Barcina en el momento de hacer esa inversión fuese miembro de la Comisión de Control de Caja Navarra y alcaldesa de Pamplona, unido a la naturaleza de la inversión que Gara revela como confidencial y blindada a terceros, hace pensar que usó información privilegiada en beneficio propio. Ella probablemente sabía, por sus cargos, que por los cargos que ocupaban Caja Horros de Navarra, que esas operaciones se estaban realizando, que eran muy lucrativas, y claro, ¿por qué sabes? Y eso lo sabes por el cargo que ocupas. Una cosa es que ese comportamiento pueda constituir o no un ilícito penal, eso es una cuestión, y otra muy distinta es que sea moralmente, éticamente aceptable. Quien está en la toma de decisiones de Caja Navarra, lo que no puede hacer es utilizar esa información, sea delictiva o no, para engordar su patrimonio. Eso es lo que no puede ser. Pero no fue Barcina la única que se aprovechó de esta oferta VIP. El empresario corellano Antonio Catalán, presidente de Ace Hoteles y amigo personal de Miguel Sanz, es el principal accionista de Navarra Wilding, donde invirtió un millón de euros, haciéndose con el 4,68% del capital. ¿Y qué dirían si supieran que el dinero de la entidad sirvió para financiar negocios del amiguete de Miguel Sanz, hasta el punto de usar a la caja para salvarle de la quiebra? En las cuentas de la Cande 2005 figura por primera vez una inversión de 750.000 euros en la empresa Anca Corporate ligada a Antonio Catalán. Según la denuncia de Contus, esa inversión permitió al amigo de Sanz hacer un lucrativo negocio inmobiliario en Oviedo. Pero no fue la única vez que Sanz usó la caja para ayudar a Catalán. Ace Hoteles recibió a principios de 2010 una inversión de 8,5 millones de caja navarra y pudo así revalorizar la cadena en 180 millones. Gracias a esta operación alcanzó un acuerdo millonario con la poderosa multinacional Merriot para crear una compañía conjunta con 400 hoteles. El amiguete estaba salvado y el favor devuelto. No olvidemos que además de amigo personal de Sanz, Antonio Catalán también era íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero y fue señalado como uno de los arquitectos del agostazo de 2007. Esa maniobra política que frenó un gobierno progresista liderado por el PSN y compartido con Afarroabay e Izquierda Unida. Esa maniobra fue la que mantuvo a Sanz en el poder. Pero también Ricardo Martí Fluxá, presidente del Comité de Personal y miembro de la Comisión Ejecutiva de la CAN, se benefició del quehacer de la caja para sacar adelante sus negocios. Marco Polo, especializado en nuevas tecnologías y en medios de comunicación, nació en el año 2000. El primer y único presidente de esta empresa es Ricardo Martí Fluxá. Una vez dentro de Caja Navarra, no hubo que esperar mucho para que Fluxá usara los fondos de la caja para financiar Marco Polo. En 2004, CAN entra invirtiendo 4,6 millones de euros y sale dos años después perdiendo casi todo el dinero invertido. Cuando salió en 2006, perdiendo dinero Caja Navarra, lo curioso es que volvió a meter nada más y nada menos que 33,5 millones de euros en otra empresa, que es el grupo Icusi Ángel Iglesias, en el que desde un año antes Martí Fluxá estaba también de consejero. Y salió tres años después, perdiendo cerca de 3,5 millones de euros, porque Martí Fluxá, paradójicamente, había dejado esa empresa un año antes. Es decir, se puede llegar a la conclusión de que las inversiones de Caja Navarra en estas dos empresas fueron paralelas a los cargos de responsabilidad que el propio Martí Fluxá desarrollaba tanto en Marco Polo como en Icusi. Sin embargo, Caja Navarra afirma que ninguna de esas dos inversiones perdió dinero. Pero el juez es el que decidirá. De todas formas, era tan la impunidad que se había instalado en Caja Navarra que estas pérdidas eran Calderilla y quien las había propiciado, Martí Fluxá. Lejos de asumir responsabilidades, se encargaba de regalar a Miguel Sanz, Yolanda Barcín, Álvaro Miranda, Carlos García Danero y al líder del PSN, Roberto Jiménez, relojes de lujo Rolex y Frank Muller, valorados en 3.000 y 5.000 euros. En total, estos obsequios costaron cerca de 20.000 euros. ¿Recuerdan al expresidente en su viaje a Argentina cantando una ranchera? Quizá por eso le hayan considerado como la persona indicada para presidir Bodega Sarría. ¿O es quizá un peaje por los favores prestados? Veamos. Bodega Sarría ha sido durante los últimos años una empresa vinculada a Caja de Ahorros de Navarra que en 2012 quedó en manos de un holding industrial dependiente de CaixaBank llamado Criteria y donde uno de sus principales directivos es, desde el 21 de septiembre de 2012, Enrique Goñi. Un Goñi que apenas tardó un mes en tomar sus primeras decisiones, nombrar a Miguel Sanz como presidente de Bodega Sarría y a Ricardo Martí Fluxá, a José Antonio Sarría y a él mismo como vicepresidentes. Recapitulemos. En 2000, Sanz nombra a Goñi responsable del grupo corporativo de la CAN y en 2002, consejero delegado de toda la caja. Juntos y con el apoyo, entre otros de Fluxá y Sarría, gestionan la etapa más oscura de la entidad y una vez acaban con ella, Goñi se queda en CaixaBank al frente de Criteria y entonces nombra a Sanz presidente del buque insignia de este holding, Bodega Sarría y a los otros dos como vicepresidentes. Curioso, ¿no? Según la ley foral de incompatibilidades, no pueden pasar de una empresa o sociedad a otra, ya sea pública o privada, en el plazo de dos años y cuando Sanz es nombrado presidente de Bodega Sarría, aún quedan siete meses para que se cumpla el plazo. ¿Se vulnera entonces la ley de incompatibilidades? En principio no, con la ley foral de incompatibilidades vigente parece que no, porque no hay una incompatibilidad absoluta. Aunque sea legal, aunque se pueda hacer ese nombramiento, pues digamos es razonable que haya ese cruce de intereses como ha habido en este caso, es razonable que quien sale de un cargo público inmediatamente sea recompensado con cargos en empresas privadas muy bien remuneradas, que viene por personas con las que ha tenido relación en su cargo público, aunque no se le aplique la ley de incompatibilidades, claro, esas son las preguntas que hay que hacerse. Entonces, ahí ya no es decir era legal o no era legal, es efectivamente decir, bueno, es ético. Si no fuera algo tan doloroso para los navarros y tan grave desde el punto de vista de la autonomía financiera de Navarra, se podría tratar lo ocurrido en Lacan como el argumento de una película de mafiosos, La banda de Sanz. Y es que Sanz y los suyos tenían el poder para hacer y deshacer a su antojo. Como presidente de Caja Navarra, se hace con el control de la misma y empieza a reclutar a su banda. El testaferro Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta, el hombre de estado Ricardo Martifluxá, el abogado de la familia José Antonio Asiain, la madrina Yolanda Barcina Angulo, el padrino Miguel Sanz Sesma y los peones que callan y otorgan UPN, PSN, CDN, CEN, UGT y comisiones obreras. Visto lo visto, quedan muchas preguntas en el aire. Y de nuevo nos preguntamos, ¿quiénes son los responsables? Los responsables, ¿quiénes son? El equipo directivo, pero por encima del equipo directivo el Consejo de Administración. Caja Navarra en los últimos tiempos era una empresa enferma. Y era una empresa enferma, ¿por qué razón? Pues porque no hay ninguna capacidad de asumir responsabilidades, ninguna capacidad de autocrítica. No había autocrítica ni nadie que les criticase o controlase. Manuel López Merino lo deja claro. Algo que también ha llamado la atención a Juan José Fernández de la revista Interview. Y llama mucho la atención, y eso sí que es un elemento que tiene en común con otros sucesos parecidos de otras cajas, la clamorosa falta de supervisión por parte de las autoridades que tenían la obligación de vigilar la marcha de una entidad que, si bien no es una entidad pública, formaba parte de un patrimonio social muy importante en Navarra. ¿Y cómo fue posible que se dieran tales derroches en Caja Navarra sin que nadie lo controlara? ¿Todo esto se pudo evitar? Entendemos que si el gobierno de Navarra hubiese ejercido las labores de inspección, supervisión que tiene encomendada en virtud de los estatutos, de las leyes forales, si hubiese ejercido estas funciones, evidentemente esto se hubiese evitado. Este es sin duda el hecho más grave, el hecho de que el gobierno no realizase las inspecciones que habrían evitado la debacle de Caja Navarra. Y más si se tiene en cuenta que ya hubo advertencias previas por parte del Banco de España. El gobierno de Navarra ha hecho una dejación absoluta y total de sus funciones de inspección y de supervisión. Las únicas que se han llevado a cabo han sido por parte del Banco de España y en dichos informes es que ya señalaban que en Caja Navarra adolecía de una gran falta de control. En su denuncia contra Goñi, Sanzi, el equipo directivo que regió los destinos de Caja Navarra, Contus defiende que este es un asunto trascendental en toda esta triste historia. Es la base de la acusación por prevaricación por omisión contra el anterior presidente del gobierno de Navarra por no haber hecho las inspecciones pertinentes. En principio, desde Contus, lo que estamos imputando sería un delito de prevaricación por omisión y un delito de cohecho. Además, ahí habría que añadir también otra serie de delitos societarios por malversación de fondos, etcétera. Llegados a este punto, es momento de hacer cuentas sobre las inversiones inútiles, gastos injustificados o ampliaciones megalómanas a lo largo de toda una década. Aúna, 144 millones. Expansión de oficinas, 150 millones. Prejubilaciones, 285 millones. Sueldo de directivos, 7 millones. Terrenos, 144 millones. Hungría, 5,7 millones. Washington, 10 millones. Iscan, 203 millones. Dietas, 4,3 millones. Créditos blandos, 8,1 millones. Marco Polo, 4,6 millones. Y Cusi, 3,5 millones. Nos da un total de 969,5 millones de euros. Casi mil millones de euros gastados, o mejor dicho, perdidos. Y viendo estas cifras, es normal que la gente sienta que le han robado y que le han quitado algo suyo, como ha sido Caja Navarra. Es pena de haber visto que Caja Navarra era, no sé, para los navarros era, no sé, como una cosa nuestra. Ver que nos han quitado el dinero y que hay gente que se lo ha llevado a manos llenas, de verdad, sinceramente, es muy triste. Teníamos una caja en Navarra para financiar las compras de las viviendas, para los pequeños créditos a las empresas, etc., etc. Y de repente nos hemos encontrado sin Caja. Había una Caja que tomaba sus propias decisiones en Navarra. En estos momentos pasa a ser, no llega al 1% de una entidad que ni siquiera toma sus decisiones aquí. Se ha perdido un instrumento fundamental para dinamizar y para impulsar la economía navarra. Hemos perdido una fuente de riqueza y una fuente de autonomía financiera importante, está clarísimo. La Navarra no va a ser igual. La mayoría de los navarros, pues, habíamos tenido, teníamos una cuenta, habíamos tenido una hipoteca, pues le pedíamos dinero a la Caja cuando entramos y ahora no lo vamos a tener. La Caja es un negocio mucho más sencillo de lo que nos están explicando. Es coger el dinero de los ahorradores navarros, prestárselo a otras personas y de ahí ganar un interés y si hay más dinero se invierte con cabeza en empresas que sean rentables o que beneficien a la comunidad, a la comunidad forada, que beneficien a Nafarroa y punto pelota. Me parece una lástima la pérdida de este instrumento, pero nunca tenemos como prioridad que Caja Navarra o Caja Dorado de Navarra siempre ha sido un espacio de posición y de reproducción de poder. Pues de la noche a la mañana nos quedamos sin ningún tipo de activo financiero y además todavía sin que nadie diga o que entone el mea culpa. El problema en realidad de la corrupción no solamente es, digamos, las personas se corrompen, sino es toda esa especie de leyes de silencio que se articulan dentro de la sociedad. Quien quiera seguir diciendo que aquí no ha ocurrido nada, quien quiera seguir diciendo, como el señor Goñi, que la Caja de Ahorros de Navarra existe, pues no sé si es que vive en otro planeta, desde luego en otro distinto al que vivimos nosotros como Contus. En los últimos años ha sido clamorosa la actuación de Caja Navarra. Nunca nadie hasta ahora les haya pedido explicaciones ni el gobierno de Navarra, ni la consejería, ni el Banco de España, y creo que ha sido Contus quien ha llevado a Caja Navarra a los tribunales para que por primera vez expliquen qué es lo que ha ocurrido. Entonces nosotros lo que le preguntamos a la ciudadanía, digo, ¿ustedes creen que la Caja de Ahorros de Navarra existe? En Navarra creíamos que vivíamos en el paraíso, todo era irreal, una realidad ficticia. Es hora de que la ciudadanía navarra abra los ojos y de que quienes han vivido a costa de los y las navarras abandonen el poder. ¡Gracias! 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 CHORISO, 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 CHORISO ¡Que devuelvan los robaos, La primera decisión es que todo imputado por un caso de corrupción debe ser dado de baja inmediatamente del partido político. Y cesado en cualquier cargo de responsabilidad que tenga en el partido político. Es que parece que no entiende lo que le dijo. Es que aquí no tiene que venir a darnos la matraca a nadie. Bueno, simplemente queremos saber si conoce usted que es su marido, pues cobraba esas entidades para que pudieras venir de caja en la baja. Yo no tengo por qué contestar nada porque no tengo por qué contestarle nada. Bueno, tienes estado siniestro... Y ahora van a venir los escoltas y le dirán... Bien, nos amenazan con los escoltas y que nos van a decir lo que me tiene que decir. A ver qué es lo que... Lo que todos tenéis que tener, pero que muy claro, es que los dos, Miguel y yo, remamos en la misma dirección. Los dos tenemos el mismo objetivo. Este partido... No hay corrupción. Aquí hay unas dietas pagadas por una entidad tan solvente como Caja Navarra. Bueno, pues yo creo que aunque tengas gusanillo, disfruta. Va a ser uno de esos momentos inolvidables. Gracias por ver el video. ¡Gracias!